¡Vamos, Rennos! ¡Cómo suena! Sucre, sé que no podré olvidarte Sé que ya también recuerda nuestro amor de estudiante Sucre, Sucre, hoy te siento inolvidable A ver, ¿cómo dice? Tierra de nuestros simones ¡Sucre! ¡Sucre! Baila San Simón, sin parar Baila San Simón, sin parar ¡Vimos todos! ¡Vamos, Guadalupe! ¡Vamos, Rennos! ¡Vamos, Sucre! Bailo de corazón ¡Vamos, Rennos! Canto con el alma Es Sucre, tierra de mil recuerdos De dulce aroma y pasión Bailo de corazón ¡Vamos, Rennos! Canto con el alma Se viene fiesta de Guadalupe Y no podemos faltar Locos con mentón Con los simones Que nunca olvidarás De los más locos Pero bien loco Te sufre otro nivel Locos con mentón Con los simones Que nunca olvidarás De los más locos Pero bien loco Te sufre otro nivel Fuerza y pasión Con el corazón Locos caporales Fuerza y pasión Con el corazón Locos caporales Juventud, Juventud Somos los mejores Cantarás, bailarás Junto a los simones ¡Esto! ¡Con el alma simones! ¡Ey! ¡Sos simones,os simones! Bailo de corazón, canto con el alma Es un gran tierra de mil recuerdos de dulce aroma y pasión Bailo de corazón, canto con el alma Se viene fiesta de Guadalupe y no podemos faltar Locos momentos, con los timones, que nunca olvidarás De los más locos, pero bien locos, te sufre otro nivel Locos momentos, con los timones, que nunca olvidarás De los más locos, pero bien locos, te sufre otro nivel Fuerza y pasión con el corazón, locos caporales Fuerza y pasión con el corazón, locos caporales Juventud, juventud, somos los mejores Cantarás, bailarás, junto a los timones ¡Ey! 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 ¡Sóximo! ¡Ey! ¡Y así nos vamos bailando! ¡Junta a la fiesta, la Virgencita de Guadalupe! ¡Sóximo! ¡Ey! 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 ¡